¡Baja el primero! ¿Qué hacéis aquí? Esta compañía, estas juventudes. A dar caña al grupo. ¿Dónde vamos a ir, Dani? A subir aquí andando un poquito, hasta sepa lo amarillo que hay ahí. Ahí nos ponemos en un esquí, haremos una diagonal y bajaremos por detrás del garmo a la mina. A llegar al bus. A llegar al bus. Esto es lo que nos marca un poco la entrada del freeride, que están balizadas dentro de la estación. Norma de seguridad nos marca las avalanchas, pues qué es lo que está abierto, qué está cerrado, cuál es su dificultad. Incluso una normativa de cómo hay que ir equipado. Casco, arba. La zona norte de sombra ya veremos, pero yo creo que es el que aguantará, que estará polvito. La zona de sol, pues bueno, como esta. Papilla pero blandita, estará cremita, estará rica. Esquís al hombro todo el mundo, ¿vale? Subimos hasta allá arriba. Vamos a darle. Mientras esté marcado, no hay ningún problema. Manteniendo la norma de seguridad podemos venir cuando queramos. Si no está marcado, está cerrado y lo recomendable es retroceder y a la pista. ¿Vale? Bueno, hemos llegado a la cima del galmo de la mina, ¿de acuerdo? Estamos un poco de espaldas sobre la zona de Nayet. Aquí tenemos una variedad bastante amplia en cuanto al freeride. Tenemos unos corredores bastante más complicaditos, estrechos. Sin embargo luego tenemos zonas muy anchas, como la de aquí delante por donde vais a bajar. Es una pala amplia con un desnivel bastante sencillo y una calidad de nieve que aguanta muy bien porque es una zona de sombra todo el día. Y luego por donde voy a bajar yo, que es una canal, no muy larga pero si estrechita, pues eso esquiamos un poco la variedad al conjunto de lo que hay aquí. ¿Parece o qué? Tu intención es siempre buscar una posición centrada y las piernas no muy separadas. Porque con esta nieve, al ir clavados en la nieve, si las piernas se separan van a crear huellas distintas y te pueden carreglar un esquema fácilmente. ¿Qué le he dicho? Tengo cuidado que se te clavará la tabla. Muy bueno. Qué bien, ¿no? Sensacional. Sí, ¿no? Energía. Muchas nieves distintas, paisajes distintos. Ha molado, ¿no? Paisaje sensacional. Está muy bueno. Nos vemos. ¿Te da mejor o qué? Sí. Bueno, pues ya estamos aquí en la parada del autobús, como veis. Cuestión de cinco minutos, el autobús que sube a Nayef, nos recoge, nos sube para la cafetería Nayef y vuelta a empezar. Venden botellas de litro. Ahora os voy a llevar a un sitio mucho más fácil con otro tipo de nieve. Veis que esto es una cara sur que da el sol desde el punto de la mañana, ¿vale? También es un ride mucho más accesible. Aparentemente aquí es muy facilito, luego se complica un poco. ¡Venga! Es importante que os fijéis que el freeride aquí en Formigán está abierto porque se puede abrir, ¿de acuerdo? Hay que contemplar siempre las normas de seguridad, los riesgos de avalancha, que sean mínimos, tal. Es decir, una estación que apoya el ride, el freeride, estas cosas, pero siempre con seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, veis, fijaros, fuera de pista, sencillo pero chulo, ¿eh? Esto es lo que da gusto, aquí no hay ningún tipo de problema de avalancha, ni de nada. La nieve está transformada con el sol, cremita, muy rica. Espera, voy a asomarme ahí, pero yo creo que el tubito este es la historia, ¿eh? Ahí si te para seguro puedes meter. Y ahí si te para seguro puedes meter. ¡Suscríbete!